Hola. Te invito a reír un poco. Si tienes un celular o una tableta Android, ve a Google Play y bájala a Chistes de Borrachos. Chistes de Policías y Borrachos es una aplicación gratis para teléfonos inteligentes con sistema operativo Android. Para instalarla, solo necesitas utilizar el enlace que encuentras aquí abajo. O bien entra a la tienda de Google Play, y para que encuentres mis aplicaciones muy fácilmente, solo introduce mi nombre completo en la ventana del buscador de la tienda de Google Play. Como puedes ver, muchas de mis apps son gratis, y las puedes bajar sin problema en tu celular o a tu tableta. Solo debes tener el sistema operativo Android. Además de una colección de Chistes de Borrachos, de Policías y de Abogados, la aplicación tiene otras funciones muy interesantes como una calculadora y un juego de carreras de autos. Que la disfrutes. Recuerda suscribirte a este canal y dejarme una buena revisión, y las 5 estrellas en la tienda de Google Play. Esto nos estimula para trabajar más duro, y así entregarte más aplicaciones entretenidas o informativas. De tu amigo, Víctor Martínez Becerril. Víctor Martínez Becerril.